Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todos en facha, ya va. Claro, ya es la hora del descanso y qué mejor la comodidad. ¿Verdad, compañera? Sí, ya. La comodidad es lo que importa esa hora. Ay, sí, ya queremos descansar y qué mejor estudiar un poco y cómodos, lo mejor. Bienvenida, Blanca, Melisa, Franklin, Ever, Jonathan, Luis Fernando, Franklin por acá, Jonathan Romero, David Colorado, Claudia Aguilar, Katherine, bienvenida. Un gusto tenerlos por aquí nuevamente. Bueno, esta sería nuestra sesión número cuatro. Y en esta ocasión vamos a estar trabajando con lo que son los formatos propios y los personalizados en Excel. Voy a tratar de compartir pantalla. Permítanme que... Muy bien. Me indican, por favor, si pueden visualizar la pantalla. Sí. 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 Gracias. Bueno, primero Dios, ya este día no vamos a tener problemas. Ya duramos un poquitito compartiendo pantalla. Espero no estar cantando Victoria antes del tiempo. Ok. Como les mencionaba, el tema es formatos propios y personalizados en Excel. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos trabajar con los formatos que Excel nos está ofreciendo, pero también nosotros podemos personalizarlos de acuerdo al tipo de medida, al tipo de datos que nosotros necesitamos presentar. Como objetivo, tenemos lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de presentar datos numéricos con su respectiva unidad de medida, para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas. Bien, para mientras, vamos a pasar asistencia. 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 Adrián, Jonathan Romero Sorto. Presente. Andy Ricardo Jiménez Chávez. Presente. Blanca Odalis Díaz Guevara. Presente. Blanca Odalis Díaz Guevara. Presente. Claudia Ibez Aguilar Resinos. Presente. Gracias. David Alexander Colorado Castillo. Presente. David Humberto Mesía Padilla. No. Si ven que alguien escribe en el chat, me lo indican, por favor. Ever Antonio Cañas Alemán. Presente. Gracias. Franklin Emilio Archila Martínez. Presente, querida maestra. Gracias, Franklin. Gadiel Jeremías Guido Tobar. Gadiel. Gracias. Gustavo Adolfo Marrenco Mena. Jorge Alejandro Sánchez Amaya. Jorge Alejandro Sánchez Amaya. Jorge Alejandro Sánchez Amaya. Juan Francisco Salgado Rivas. Gracias. 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 Catherine Judith Orellana Martínez. Presente. Gracias. Luis Fernando Beltrán Estrada. Luis Fernando Beltrán Estrada. Marilín Janet Portillo Mejía. Marilín. Mario René Menéndez Agastume. Marvin Josué García Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Buenas noches. Melisa Ivette Castillo Villalta. Presente. Gracias. Natán Cruz Morales. Presente. Gracias. Rafael David Prato González. Ricardo Ernesto Lainez Garay. Aquí. Gracias. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Roberto Antonio Boches Guardado. Presente. Gracias. Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Gracias. Ronaldo. Bueno, voy a repasar con las personas que no respondieron solo para estar seguros. David Humberto Menéndez Agastume. David Humberto Menéndez Agastume. Jorge Alejandro Sánchez Amaya. Y Ronaldo. Y Ronaldo Wilberto Rosas Solís. Muy bien. Ya pasamos a asistencia. Y así, compartiré pantalla nuevamente. Bien. 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 Bueno, como les mencionaba, el tema es formato de celdas. En este caso, el formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas. Al referirnos a los aspectos, se incluye el uso de colores, cuentas, alineamiento y todos los diversos elementos que contribuyen a una adecuada presentación del contenido de las celdas. El objetivo es que nosotros presentemos una información que sea clara y que sea ordenada. Ahora voy a compartir por acá lo que sería el manual que nosotros tenemos en plataforma. En este caso, tenemos que el primer formato, perdón, el primer formato que nosotros podemos aplicar a una celda sería el de número por omisión. En este caso, cuando tenemos celdas con números, ya sean con datos ingresados por nosotros o resultados de fórmula, el formato aplicado por omisión es general. Veamos. Vamos aquí. Pueden ver mi ventanita de Excel. ¿Sí? Sí. Bien. Me encuentro ubicada, en este caso, sobre la celda E3. Y nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio. Y en Inicio, yo tengo un grupo que se llama Número. En Número, tenemos esta cajita encima de esta desplegable que dice General. Por defecto, todas las celdas, vean, tienen ese formato general. Es decir, que aquí nosotros podemos ingresar cualquier tipo de valor y no tendríamos ningún problema. Les menciono esto porque si nosotros cambiamos aquí a Número, le estamos diciendo que esta celda va a contener Número. Número. Veamos. Y automáticamente lo que hace es agregarme los dos decimales. Pero si yo este valor lo tengo en general, vean, me lo pasa directamente al número 1 que yo ingresé. Cuando yo ingresé el valor, yo solamente visité el número 1. No le coloqué coma, punto, cero, cero. Vean que le coloqué los decimales y él automáticamente me lo pone en uno sin decimales. Está en su formato general. Todas las celdas. Pero vean, el hecho de que nosotros le estemos indicando un formato a una celda no significa que no va a recibir los demás datos que nosotros estemos ingresando. En este caso, un dato que no contenga Número. Yo le coloqué aquí que ya tendría el formato de Número, pero yo le he ingresado valores alfabéticos. Le dijiste OLE. Y el valor siempre me lo está mostrando. Ahora bien, entre los formatos que nosotros manejamos comúnmente tenemos acá el número. Nosotros también a las celdas podemos alinearlas, podemos modificar el color de fuente, podemos aplicar un borde y podemos aplicar relleno. Pero bien, sigamos aquí. En este caso dice, ¿cómo aplicar un formato numérico? Aquí nos va explicando paso a paso. Para aplicar formatos numéricos y cualquier otro tipo de formato, primero debemos seleccionar las celdas que contengan los datos. En este caso, nosotros vimos, lo podemos hacer previamente o una vez nosotros tengamos los valores. Por ejemplo, voy a digitar 5, 6, 8, 9. Esta celda ya tiene el formato asignado. Esta es otra, ya no. Entonces, selecciono el rango de celda y me voy a dirigir al apartado de, perdón, al grupo número, al apartado general. Y en general, yo le indico que voy a digitar, bueno, que los valores que tengo ahí son números y que quiero que me los represente con decimales. Buenas noches. Entonces, este formato de celdas ya tiene aplicado, este rango de celdas ya tiene aplicado un formato. Si se fijan, él me agrega los decimales. Pero, ¿qué pasa si yo no necesito los decimales? Pero, automáticamente, si yo le borro el 8, el valor que le digité y le vuelvo a colocar el 8 sin 0, él automáticamente me los agrega. ¿Cómo podría hacer para que esos decimales no me estén apareciendo? Si yo no necesito que mis datos tengan decimales. ¿También tiene una idea? Revertirlo, poniéndolo como general. Lo ponemos como general. O se podría aplicar el control Z también, ¿verdad? Ajá, también lo puedo aplicar. Pero, aquí la idea es que nuestras celdas tengan voz. Entonces, algo que nosotros vamos a hacer, vean, voy a presionar control. Como no lo hice con el control Z, sino que lo hice presionando, cambiándolo a general. Lo voy a colocar nuevamente en número. Y, como dice el compañero, presiono control Z y está tal cual como yo lo digité. Hoy presiono control Y para que tenga el formato de número. Entonces, miren, aquí en el grupo de números tengo estos ceritos, ¿vean? Tienen una flechita apuntando hacia la derecha y a la izquierda. ¿Qué dice este? Disminuir decimales. Y el otro dice aumentar decimales. Entonces, miren, yo lo voy presionando. Lo presioné en este caso dos veces para que me quite los dos ceros. Ahora bien, si yo necesito decimales, lo que voy a hacer es seleccionar el rango y presionar el botoncito que dice aumentar decimales. Si yo necesito un decimal, lo presiono una vez. Si yo quiero los dos decimales, entonces, clic sobre él nuevamente. De esta forma, ya tengo mis decimales. No sé si lo vamos haciendo. O mejor, borro esto y comenzamos a hacer una actividad. En este caso, nos vamos a ubicar en las celdas T4 y en ella vamos a ingresar los siguientes valores. Vendedor. Vendedor. Le haré un poquitito el tamaño de mi columna C para que se pueda visualizar bien el vendedor 01. Luego el vendedor 02. Sigue 2. Sigue 3. Primero 4. Primero 0. Sigue 5. Sigue 5. Sigue 6. Ahora, en la siguiente columna, vamos a digitar que se gustan cantidades aleatorias para que no nos tardemos tanto. Aquí voy a digitar 45, 50, 12, 4, 6, y van a ser 6 columnas con esos valores aleatorios. Ustedes pueden digitar lo que ustedes quieran. Cantidades, perdón. Gracias. Vamos a dejar hasta acá el ingreso de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían en total 6 columnitas con valores, con cantidades para el vendedor 1 al vendedor número 5. ¿Vamos bien? En este caso, como aquí anteriormente yo había colocado esto en tu celda con valor numérico, voy a seleccionar todo el rango y le voy a colocar el valor general. Para que esté tal cual lo ingreso. Bien, ya tenemos estos valores. Ahora, solo para manera de ejemplo, vamos a tomar esta columna como que esos valores van a representar kilómetros. En este caso, eso serían 45 kilómetros. Entonces, yo lo que voy a hacer es colocar después del número 45. 40. Y vean cómo es la alineación. 12, 4, KM y 6, KM. ¿Lo pudieron hacer ya? Muy bien. Ahora, seleccionemos nuestro rango. Y vean qué es lo que les dice su barra de estado. ¿Se recuerdan que ayer mencionábamos que en la barra de estado nos aparecen ciertos resultados dependiendo de los datos que marcamos? En este caso son valores numéricos. Entonces, nos tendría que aparecer por lo menos el promedio y lo que es la suma. ¿Ven en este caso qué es lo único que aparece? ¿O qué les está apareciendo a ustedes también? Porque lo bueno es que lo vamos haciendo a la parra. ¿Pueden activar micrófono? A mí me sale como cuenta y el número 5. Ajá, oye, a mí me sale recuento. Él me ha contado que 5 celdas. 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 tienen valores. Pero no me... Todo iba tan bien. Me sacó. Y vamos a compartir solamente esa pantallita de Excel. Pregunta. ¿Cómo se colocaba el kilómetro? ¿Mande? ¿Cómo se ponía la KM? ¿Usted se lo había puesto aquí? Yo lo digité. Yo lo digité. Después de que... Aquí se coloca doble clic en la celda. Para que se active y coloque el puntero después del 5. Un espacio y digita KL. Ok. Entonces, en la parte inferior, vamos a digitar suma para tenerlo como referencia. De qué es lo que vamos a estar obteniendo en esta celdita. La clase se está grabando, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Se está grabando. Sí, está grabando. Sí, gracias. Bien. ¿Ya colocaron suma? Sí. Ok. Entonces, aquí vamos a realizar la suma. Vamos a una suma. Entonces, digitamos el signo igual. Recordemos que toda fórmula función inicia con el signo igual. Y marquemos la primera celda donde tenemos el primer valor. En mi caso, yo marqué 45. Y luego, el signo más. Seguido la otra celda que tiene el otro valor numérico que quiero sumar. Más. Más. Y más. Y ya tengo mis una, dos, tres, cuatro, cinco celdas seleccionadas. Después de que marco la última celda, yo ya no presiono más. Solamente la última celda. Si yo presiono más, me va a dar un error en otro tipo de operaciones. Y este no, porque el valor que es a sumar sería cero. Porque él va a estar esperando un valor en ese espacio. Entonces, tengámoslo presente. Y luego presionamos Enter. ¿Qué resultado les dio? ¿Qué resultado me los dio? A mí me dio cero. A mí cero. Así como lo tiene usted con el signo de numeral y valor. Ajá, me parece eso. Igual. Desaparece valor. ¿Por qué? Porque aquí nosotros, miren, hemos hecho una mezcla de qué? De valores numéricos con letras. Letras. Entonces, él no va a sumar. Diferente es que yo le quite la KM y entonces, sí. Pero, ¿cómo hago si yo necesito identificar que esos valores son kilómetros? Y al final yo quiero obtener una suma de los kilómetros. Bueno, vamos a quitarle estos KM. Y tenemos los KM que digitamos. Ya está. Y miren, hoy sí me da 117. Ya me dio la suma. Pero yo quiero que ahí diga kilómetros, pero abreviado KM. Entonces, selecciono el rango que yo quiero que diga KM. En este caso, mis celditas. Una, dos, tres, cuatro, cinco celdas seleccionadas. Ahora, me voy a dirigir a dónde. Vean, me voy a general. Y en general, me voy a dirigir a la última opción que dice más formatos de número. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, me aparece esta ventanita. Voy a moverla para que no... Ahí está. Bien. Ahora, me voy a personalizada. A la última opción del menú que me aparece de las categorías. Aparece general, número, moneda, cantidad, contabilidad, perdón. Y por último, personalizado. ¿Ya hicieron clic? Si sienten que voy muy rápido, me dicen también. Porque puede hacer que la pantalla se les esté congelando. Yo me distraje por ir a matar a los zancudos. Vaya, ya seleccionó su rango. Sí, sí, sí. Vaya, vámonos a general. Y en general, la última opción. Más formatos de número. Y luego, personalizado. Ahora, nosotros en personalizada tenemos estas opciones. Vean, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo... Aquí podemos utilizar la primera o la segunda. Utilicemos... Esta, la de 0,00. 0,00. Nos ubicamos sobre él. ¿Ya lo seleccionaron? Solo den clic. No va a pasar nada más. Y en el tipo, miren, aquí en muestra, dice 45,00. Que me está indicando que el formato que va a tener ese número que he digitado son dos decimales. Entonces, me ubico en tipo. Vean. En tipo, coloco el puntero justo después del último cero. Y voy a dar un espacio. Ahora, después que di el espacio, voy a abrir comillas. Comillas, presionen. Bueno, ahí va a depender del teclado. Si me sale con la tecla Shift y el número 2. ¿Ya sacaron las comillas? O si no... Vaya, entonces ahora vamos a digitar KM nada más. Y cerramos comillas. Entre comillas colocamos KM. Y ahora, si vamos todos bien, vamos a hacer clic en Aceptar. Miren. Y mi suma está funcionando. Me ha dado el valor que es un total de 117 kilómetros. Ahora bien, como se fijan, escogimos la opción con dos decimales. Él me aumenta. Él me deja aquí 45,000. Entonces, si mis valores son totalmente enteros, no hay problema. Y miren, los vamos a disminuir. Disminúyalo y que queden enteritos. 45 kilómetros, 50 kilómetros, 12 kilómetros, 4 kilómetros, 6 kilómetros. Ahora, si yo quiero que estos 117 diga kilómetros, ¿qué voy a hacer? Miren, me ubico en mi celda, la cual yo quiero aplicar el formato. En este caso, es un formato personalizado, porque no es un formato que Excel lo tenga. Entonces, lo selecciono. Me voy a General. Y luego, me voy a dirigir a Más formatos de número. En formato de número, me voy a Personalizada. Y en este caso, vean, nos vamos a desplazar hasta el final en la barrita de desplazamiento de este cuadrito que aparece. Y nos aparece 0,00KM, 0,0. Bueno, en mi caso, yo tengo otros dos más por ejercicio. Pero a ustedes solamente les va a aparecer uno, porque solamente lo hemos hecho una vez. 0,00KM. Entonces, como yo quiero representar esos 117 en kilómetros, voy a seleccionar, miren, 0,00KM kilómetros. Y luego, clic en Aceptar. A mí me dio error. Inge, y si a mí me dio automáticamente, ¿por qué será? Porque Excel sigue el correlativo. Excel detecta un formato que usted ha aplicado y automáticamente se lo aplica inteligentemente. Ok, gracias. Así es que no hay problema. A mí me dio error. ¿En esta o en todo? No, al poner el KM en la zona donde dice personalizado, cuando le doy Aceptar, me sale una ventanita y dice, Microsoft Excel no puede usar el formato de número escrito, usa alguno de los formatos de número integrado. Y colocó las comillas. Sí, tiene las comillas. Vaya, vamos a revisar otra vez. Como que lo estamos haciendo. Formato, más formatos de número. Y en personalizada, usted debió de haber escogido este, 0,00, ¿verdad? Sí, correcto, esa es. Ahora, en tipo, ubicó el puntero después del último 0. Sí. Espacio. Ya. O habrá comillas. Ah, el otro detalle es el tipo de comillas que puede estar utilizando. ¿Está colocando la comilla simple o el par de comillitas? Eh, pues yo siempre pongo dos comillas simples y se arma el par, no, no sé si. No, 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 ese es el detalle. Espera, me quiero ver. Tratemos de sacar esta, la que viene el parcito. Ya, ya me funcionó con el par. Vaya, muy bien. Entonces, ese es el detalle. Cuando nosotros, más adelante, estemos trabajando con funciones y ya. Entonces, abrimos comillas. Tengan cuidado en abrir bien el par de comillas y no las comillas simples. Porque uno dice, ah, la presiona dos veces, ya tengo el par, ya tengo dos comillitas ahí. Y Excel no es tan fácil. Bien, entonces, ya le dio, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien. Entonces, creen ustedes, vayan. Ahora, en la parte superior, coloquemos kilómetros para identificar que las cantidades que están ahí corresponden a kilómetros. Solo para el título del encabezado de esa columna. A mí me dio cero. ¿Cuál me dio cero? ¿En la suma? Sí. Y seleccionó justo estas columnas. Sí, la de, de la de cuatro a la de ocho. Y el formato de personalizado se lo aplicó a todas ellas. Sí, 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 sí. A todas, a todas, a todas. Y se le puso la cap automáticamente. Sí. Entonces, borre el valor donde tiene la suma. Borre eso y visítelo nuevamente. Sí. Suma, para que lo hagamos más rápido. Doble clic para que se abra el paréntesis y seleccionamos el rango de celdas. Y por último, cerramos lo que es el paréntesis. Y presionamos el. Ahora bien, vamos a decir que estos son años. ¿Les parece si hacen este ejercicio de solitos? ¿Creen que lo pueden hacer? Van a repetir el mismo procedimiento, nada más que en lugar de la KM sería años. Y me van a compartir pantallitas. ¿Les parece? Aquí diría. Yo no puedo porque estoy ocupando la versión web. Y en la versión web dice que no se puede hacer eso. Justo así iba a decir. En la personalizada dice la creación de formatos de números personalizados. No se admite actualmente en la versión web. Sí, la versión web está bien, estamos algo restringidos. Él tiene como que lo más esencial o básico. No podemos realizar así. Bueno, entonces, los demás. ¿Ya lo van haciendo? Sí. Ok. Pues a mí me dio lo mismo, cero. No me funciona. Vaya. Mire, voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a habilitar la opción. Para que usted pueda compartir. Y nos comparte y vemos. A tratar de encontrar el error. Ok. Vaya, verifique por favor si ya puede compartir pantalla. Ya. Vaya. Sí, sí, ya me está cargando. Ubíquese sobre. Borre esa celda y digite 5. ¿Qué está? La que dice 47, la del vendedor 3. Los demás pueden ir trabajando. Ahorita he quitado la cámara. Bueno, la dejaré. 45. Ajá. Vaya. Vaya. Hoy vámonos al 0,00. Ahí. Borre lo que tenemos. Igual. Suma. Ajá. Aquí tenemos todo. Sí. Vaya. Ahora borremos los datos del vendedor 1 al vendedor 5. Como ya tiene el formato personalizado. No tendría que haber un problema. Digite ahora en nuevos valores. Ajá. Muy bien. El otro era 46. Ajá. 45. Y ahí me quedé. Cualquier otro dígito. Solamente para asegurarnos de que no vaya a haber problema en esas otras células. Vaya, ya ves. Estamos bien. La fórmula está bien aplicada. ¿Algún valorcito? Tal vez tenía. ¿Algo interno? ¿Algún espacio de más? No sé. Algo. Lo importante es que ya está solucionado. Gracias. Bueno, bueno. Ya sabes. Ahora sí. Pueden seguir con el de los años. Los demás. Tengo habilitado ahorita la opción para compartir pantalla. Pueden compartirnos los resultados. Roberto Gómez. Ahorita le comparto. Ok. Vamos a ver. Ya pensaron. No sé si ya se les ocurrió algo. Por ejemplo. Ahí tienen cantidades. Por ejemplo. A 8. 2. 6. 7 años. 9 años. Muy bien. En 32 años. Sería la sumatoria total. ¿Verdad? Sí. En dado caso de nosotros querramos sumar. Ahora bien. Si. Un vendedor tiene un año de estar en la empresa. ¿Cómo sería? No tuviera que darle un formato solo a él. Exacto. Tendría que crear un formato especial solo para él. Así como crearon el de años. Van a crear el de año. Muy bien. Excelente. Y luego ese formato solo lo van a aplicar a las celdas que lo estén requiriendo. Por ejemplo. Si el vendedor número 5. En este caso. El compañero dice que él tiene 9 años. Pero tal vez fue un error de dedo. Y él no tiene 9 años. Sino que tiene un año. Y vemos que automáticamente se le pone el formato de años. Entonces ahí el compañero lo que hizo fue copiar el formato. Y es válido. Sí. Pero si no. También nos vamos nuevamente a repetir el procedimiento. Personalizadas. Y en personalizadas vamos a buscar la opción en singular año. Y la vamos aplicando a las celdas que lo necesitan. Muy bien. Muchas gracias por compartir nuestra pantalla. Excelente trabajo. También podría haber copiado la celda y pegarla. ¿Verdad? Ah, también. También. Mucho más fácil. Mucho más fácil. ¿Claudia? Creo que ya. Ok, ya. Vamos a ver. Yo lo que hice es que le quité los decimales. Sí, está bien. Ahora, sí. Seis años. Ajá, los kilómetros. Muy bien. En kilómetros, el de 150, coloquemos 10 kilómetros. El vendedor número 3. Al vendedor 5, coloquemos 0 kilómetros. Muy bien. Y vemos que su función se está actualizando automáticamente. Ahora, vamos con lo de los años. Vamos a ver. Al muchacho que tiene 6 años, coloquemos 1 año. Muy bien. Muy bien. Al de 8 años, coloquemos 1 año también. Sí, sí, sí. Excelente. Muy bien. Excelente trabajo. Bien hecho. Así ustedes ya pluralizamos y lo ponemos en singular siempre cuando lo vayamos necesitando. Así que ahora, si ustedes necesitan personalizar algún tipo de celdas y que lleven una combinación de números y de letras, lo pueden hacer de esta forma, personalizarlo para que así, si ustedes necesitan sacar un promedio, una suma, una multiplicación, cualquier operación, esta les dé un resultado. Porque si no, les va a aparecer cero o, en el caso, valor numérico, que no se ha encontrado ningún valor para sumar. Bueno, creo que todos lo hicieron, ¿verdad? Si no, alguien me dice, si alguien ha tenido algún problema. Sí, aquí, problema. Ok. Comparto. A ver, sí, es el mismo problema que Excel no me quiso aceptar el formato. Se queda así. ¿Qué detectamos ahí, compañeros? ¿Ya se fijaron? Las comillas. Les faltan las comillas. Las comillas. Comillas. Las comillas. Después de años va entre comillas. Muy bien. Intentemos. Somos excelentes encontrando los errores que tenemos. Para los demás. Ahora, vamos a ver. Vamos a aplicar la suma para verificar si... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está. El de 65 tiene un año. El de 65 tiene un año. Ok. Entonces, un año no sería, sino que sería un año. Ajá. Perfecto. Muy bien. Ahora el de 48 tiene 10 años. Bien. Vemos que la función va actualizándose. Si la función no se va actualizando, entonces algo anda... Tengo que actualizar esto también. Ajá. No. 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 358 bien ahí sigo con el resto bueno ahí por cierto tiene una duda exacto aquí el bal con las libras yo no sé si se los mencioné no verdad no les dije lo de las libras solo me quedé con la siguiente serían las libras a ver los demás han tenido algún problema inconveniente si no sigamos con las libras y tengo una libras como sería una libra o unas libras cinco libras ahí sí verdad vamos a revisar el de Gustavo Marrenco yo tengo la versión web no me deja no solo quería preguntar alguien dijo que había una versión que era gratis me acuerdo la primera clase se recuerdan gratis entre comillas porque es un poco confuso activarlo así gratis pero se puede y disculpe y ya intentó descargar el 365 y crear una cuenta en si pero la prueba no le va a durar más de una semana eso sí lo mismo intenté pero sí lo mismo intenté pero o sea con pide una cuenta para tenerla en línea para poder ocupar en línea pero hay un montón de opciones que están desactivadas ajá sí sí pero hay un programa que se llama KMSPCO que eso activa Windows activa bueno todo lo que tenga que ver con Microsoft si por eso es exageradamente difícil de usar yo uso el método yo uso simplemente el método línea de comandos que es literalmente copiar y pegar no sé pero el KMSPCO solo le apretas al botón de activar y hace y te lo activa literal si si el antivirus o el firewall no te lo bloquea sí y pues bueno hay ya muchas cositas que después ya es aparte ya es aparte así es que no tan recomendable bueno bueno voy al centro el fin de semana bueno Ever Antonio nos ya terminó no no bye ¿quién ya terminó? yo bye está bien Andy comparto sí sí comparto ok así era verdad 55 libras 100 libras 8 libras ajá vaya por ejemplo el de 100 libras tiene una libra oh ok muy bien ya lo tenemos por ahí excelente gracias gracias ¿quién más? blanca puede compartir pantalla ya lo tiene muy bien por ejemplo por ejemplo el vendedor 1 pongamos una libra excelente muy bien bueno bueno creo que sí ya hemos practicado bastante el aspecto de personalizarlas si fueran kilogramos lo que sea ustedes pueden personalizarlo y agregar las letras la palabra que ustedes quieren que diga si fuese edad bueno la edad no mucho sino que siempre se queda en cinco años un año en fin no sé voy a compartir pantalla entonces gracias bueno ahora vamos a agregar una celdita una columnita más flores en este caso en el encabezado de esos valores que vamos a tener sería fecha de inicio y lo voy a ampliar un poquito más lo que se fue vamos a colocar fechas hipotéticas en que este alumno en que este vendedor ingresó a la empresa entonces como es una fecha no vamos a colocar el formato de general ni de número sino que el de fecha en fecha tenemos una fecha corta y una fecha larga ahora bien visitemos en este caso fecha larga seleccionemos fecha larga y vamos a decir que este vendedor inició el cero uno no está compartiendo pantalla vaya vaya voy voy como me saco no está no está no está ¿Me indican por favor si la pueden visualizar? Sí, sí se va. Ahora sí. Bueno, como les mencionaba, entonces agregamos una columnita más y en este caso al final, como título de mi columnita de datos, establecí fecha de inicio. Y para el primer vendedor, vamos a digitar y lo otro era aplicar el formato de fecha larga a esa celda. Damos clic sobre él y ahora simplemente, por ejemplo, él inició el 1 de febrero del año 2007. Y presionamos Enter. ¿Les aparecen estas almohadillas? A mí no. A mí sí. Le apareció jueves 1 de febrero. Pero pusimos fecha larga. Porque si marcamos fecha corta, no nos va a aparecer eso. Nos va a marcar la misma fecha que digitamos. Así los numeritos. Entonces, marquemos fecha larga. Entonces, si les aparecen estas almohaditas, este signito. Eso que no es porque es más grande el texto. Sí, es más grande el texto. Entonces, vamos a ampliar el tamaño de la columna. Y lo ampliamos hasta un tamaño que sea considerable y se pueda visualizar el texto completo. Excelente. Gracias. Y vean, ahí ya tenemos jueves 1 de febrero de 2007. Sin necesidad de estar indicando que él inició un viernes 31 de enero del 2005. Arriesgándonos a cometer algún error en la digitación. En el momento de estar digitando, tanto. En lugar de haber colocado, por ejemplo, el 31. Si por error yo digité 32. No me va a dar ningún error y él me lo va a estar validando. ¿Vean? Entonces, una forma de estar evitando todo eso. Y si yo quiero mostrar fechas largas es configurar la celda. Vean, selecciono todo el rango de celdas. Y me dirijo a fecha larga. Y en fecha larga yo digito directamente. 5. Vean, lunes 31 de enero de 2005. Ya si yo, por error, dijito que fue un 33. Miren, no me deja guardarlo. No me muestra texto. No me dice 33 de enero. Entonces, él me está diciendo 33 de enero. Y de esa forma, como no me lo convierte, yo me detengo y evalúo cuál fue mi error. Y lo corrijo. Y si por el contrario, tengo texto así y está con el formato de fecha larga y ya no lo necesito con fecha larga y lo necesito con fecha corta, simplemente hago el cambio. Y me aparecen los numeritos. La fecha cortita. Vamos con el valor que tenemos antes de fecha de inicio. Ese sería moneda. Creo que es bastante importante también. Es el que nosotros utilizamos a veces con más frecuencia. Vamos a indicarle el signo de dólar. Miren, este es el otro error que nosotros cometemos para decir que ahí tenemos dólares. No sé si yo lo cometí cuando estaba empezando a trabajar con Excel. Y así yo identificaba que tenía dólares. Pero, ¿qué pasaba cuando quería hacer la suma? No me daba ningún valor. Miren, selecciono esto y me voy a autosuma. Él me está sumando. Me detecta los valores que yo tengo aquí a la izquierda, pero que no tienen letras. Este es un formato que nosotros le hemos puesto al de 6 kilómetros. Entonces Excel Inteligente detecta que yo quiero realizar una suma, pero no me toma los valores que yo marqué. ¿Por qué? Porque no son numéricos. Entonces, control Z, control Z, control Z, para dejarlo normal. ¿Y qué hago? Selecciono el rango y me voy a dirigir a dónde? A general. Y en general yo tengo la opción de moneda y de contabilidad. Vean qué pasa si yo le pongo moneda. Miren. En este caso a mí me aparece el euro. Yo lo voy a cambiar. Entonces, me voy acá a número. En este botoncito de formato de números, donde tenemos más opciones. Y me voy. Bueno, aquí ya de un solo me manda moneda. Y en muestra aquí tengo 67 euros con dos decimales. Pero voy a cambiar el símbolo. Aquí donde dice símbolo aparece euro. Y voy a buscar el... Español, El Salvador. El signo de dólar, Español, El Salvador. Vean. Aquí me da opciones de cómo se va a ver esto. Y ahora hago clic en aceptar. Y ya tengo... Mis números con signo de dólar. Ahora, si yo aplico una autosuma. Vean. Siempre en inicio. Me voy a edición. Busco autosuma. Lo presiono. Y de esa forma ya tengo mi suma. Rápido. Ahora, si en el primer valor. Dígito mil. Aquí está. Pero miren lo que pasa con la apariencia del signo de dólar. El signo de dólar está justo al ras de donde inicia la cantidad numérica. Pero yo siento que el texto, en este caso numérico, se ve más bonito ordenado en el formato de contabilidad. Y en el formato de contabilidad también me va a aparecer el signo de dólar. Nada más que como lo mío está configurado. Con euro. Marcaré El Salvador. Y ahora sí. Miren. Se ha ordenado el signo de dólar aquí al inicio de la celda. Y todos mis demás valores. Unidad, decenas, decenas, decenas. Todo está bien ordenadito. Las cantidades. ¿Ve? Y así los datos se ven más. Se ven mejor. Tienen más presentación. Siento yo en mi caso. Como les digo, en mi caso. Yo utilizo más. Este. De contabilidad. Para representar. Que es moneda. No utilizo el. Este de moneda. Porque me gusta que se vean ordenados. Ahí va a ser. Una elección. Lo importante es que pone el signo de dólar. Sí lo coloca. Si yo pongo uno. Miren. Cómo va el orden. En treinta pongo cero. ¿Ve? Y si yo esto le quito los decimales. Cómo queda. No sé. No me parece mucho cómo se ve. Me gusta más. Aplicarle este formato. Lo pudieron aplicar. ¿Qué me dicen ustedes? Su opinión. Las dos opciones son válidas. Aquí depende. De cómo querramos que se vean los datos. Bueno. Por último. Vamos a seleccionar nuestros datos. Nuestra tablita. Lo que hemos. Lo que estuvimos trabajando. Y seleccionamos todo. ¿Con qué combinación de teclas? Seleccionamos más rápido la tablita. En lugar de ir así. Shift, 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 shift. Miren. ¿Qué combinación de teclas? Control, shift y las flechas. Muy bien. Control, shift y las flechitas. En este caso. Como este espacio está en blanco. Cuando yo me ubico en vendedor. Control, shift. La flechita me lleva hasta libras. Porque hasta ahí tengo texto. Vean. Lo presiono otra vez. Y avanza hasta otro lugar. Donde él detecta que tengo texto. Y ahora sí. Vamos a aplicar lo que son los bordes. Con esto vamos a finalizar ya. Con los bordes. Nos vamos a inicio. Y en inicio. Tenemos aquí una ventanita figurada. Desplegamos la flechita de opciones. Y colocamos todos los bordes. Y de esa manera nuestros datos ya están bordados. Tienen borde. Y ya se ve. Ya se le ve más forma de tablita. Estamos dibujando una tablita. Ahora seleccionemos los encabezados. Y apliquemos un color de relleno cualquiera. Ahí el que ustedes deseen. Y de esa forma aplicamos relleno a las celdas. ¿Lo pudieron hacer? Sí. Muy bien. Bueno, por mi parte. Ha sido todo. Los espero el día de mañana. Para que sigamos practicando. Feliz a todos. Le enviamos la práctica. Sí, le pueden enviar. Ya la guardémosla. Sí. Guardémosla. ¿Con qué nombre? Formatos personalizados. Formatos personalizados. Formatos personalizados. Personalizado lleva Z. Se me olvidó. Esperemos que sí. Se me olvidó. Esa es Z. Lleva Z. Esa es Z. Esa es Z. Mucho inglés ya. Se nos olvida el español. Claro, claro. Interprétenme eso, por favor. Yo estaba muteada. Hola, hola. Interprétenme eso, por favor. ¿El qué? Muy bien, ya lo están. Ya lo están. Andy, Marvin. Claudia. Y si no, las personas que son desde la web, la captura pueden hacer también. Y es valido. ¿Qué nombre dijo que le pusiéramos, perdón? Formatos personalizados. Ah, ok. Formatos personalizados. Muy bien, Katherine Blanca, Roberto Góchez, David Colorado. A ver, ¿alguien más que se haya unido a la clase y no le pase a lista? A todos, todos respondieron que sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces ya con esto finalizamos. Ya los que enviaron, ya podemos ir finalizando sesión. Muchas gracias. Que descansen y los espero el día de mañana. Gracias. 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 Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.